del mes de marzo, se conmemora el Día Mundial del Riñón. Justo cayó el día 11, pero estamos en la semana de dicho día. Según la Sociedad Argentina de Neurología, el riñón es un órgano tan importante y esencial que cumple diferentes funciones. Entre ellas es purificar la sangre, eliminar la toxina de nuestro cuerpo, producir glóbulos rojos y producir vitamina D, que es muy esencial para nuestro cuerpo y para nuestros huesos. Acá, en una oportunidad estuve reunido con la señora Mirna Ramírez, que es una dependencia de UDER, que se dedica, no a la prevención, si son allá la gente que se hace viálisis, que ya tuvo el problema del riñón, y es triste porque la gente que se hace viálisis viene con una autoestima bajo y ellos tienen terapeuta para tratar de levantar la autoestima, masajista y algunos psicólogos o algunas personas que ayudan a estas pacientes que ya pasaron y por ahí no pudieron prever lo que estamos tratando nosotros del gran motor que es el riñón como lo es el corazón, ¿no? Y el día 28 de junio del año 2017, en el hospital Castro Rendón de la provincia de Neuquén, se hizo el primer trasplante de riñón, el primer trasplante de donantes vivos desde su mamá a su hijo, ¿no? Y lo que estamos tratando acá en esta comisión que ya pasamos a lo que es salud, tenemos grandes especialistas y tenemos que aprovechar el cupo de especialistas y de gente profesional que tenemos en la provincia, y en el 2017 se hizo el primer trasplante de riñón con gente de acá, no vino gente de Houston o de otros países a hacer esta hazaña, ¿no? Así que esta comunicación más que nada es para concientizar y podemos ayudar a nuestro cuerpo para que se pueda funcionar correctamente, ¿no? Así que a través de esta campaña de discusión y de concientización vamos a tratar de generar que nuestra población pueda tener una calidad de vida mejor, ¿no? Así que muchas gracias.